de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Adelante André, te escuchamos. Exactamente, Geisel, amigo televidente, buenas tardes. Estamos informándole en vivo desde la sesión plenaria de este día jueves, desde la Asamblea Legislativa, en donde uno de los principales temas que se está discutiendo es una posible aprobación de ley de creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, que conlleva incentivos fiscales para todo empresario que desee realizar su actividad económica en el Centro Histórico de San Salvador por un lapso de 10 años. Como ya antes lo estaba mencionando, ¿verdad?, para poder ser acreedores de estos incentivos fiscales que se podrían aprobar, tiene que llevar a cabo la actividad económica durante estos 10 años. Hay que también destacar que este proyecto está dirigido para los empresarios que se dediquen a actividades comerciales y turísticas como alimentación, alojamiento, recreación, información y transporte, desarrollo de estacionamientos, desarrollo inmobiliario y habitacional. También hay actividades culturales y de rehabilitación, conservación y recuperación de los inmuebles de esta zona. Según han mencionado los diputados en las diferentes comisiones, esta iniciativa tiene el objetivo de incentivar la economía en el Centro Histórico de San Salvador luego de que este fuese totalmente renovado con la vida de los diferentes comerciantes del Centro Histórico de San Salvador. Esa es la información que tengo para compartirles a estas horas de la tarde. Regreso a la señal al estudio principal.